Erebo kundalini maya Y solo también Me creí solo yo también Estuve preso Del laberinto sin ti De la maraña que engañan De la tormenta del Seol De la vez de extrañar Hasta que Me hallé las minas Del Rey Salomón Me embriago el Santo Grial El éxtasis de Acuario Y Cali Divina Cuando tuve hambre Tú me diste de comer Cuando tuve sed de beber Cuando tuve frío me abrigaste Cuando estuve solo Me abrazaste Así es que diflama la llama del amor Aquel fuego en Urano Que Dionisio encendió Aquí la ruba dulce Aquí la vi que quema Jesús se vuelve Y te llama como Niña Magdalena Erebo kundalini Ay, 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 ay Erebo kundalini maya 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 Y aquí está la serpiente victoriosa de Moisés, aquella que en Egipto se tragó a la de Ramsés Aquí está el amor puro, dulce y del errante, la tierra prometida, leche y miel a cada instante Aquí es que bebemos del santo grial, y aquí es que ha bajado el sagrado maná Elevo con galini, ay, 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 ay Gracias por ver el video